Hola querida familia de Salud Express, bienvenidos a un nuevo video, antes de continuar no olvides suscribirte a nuestro canal para ser parte de esta gran comunidad. Después de ver esto nunca más volverás a botar las cascaras de huevo. La mayoría de las personas tiende a botar las cascaras de huevo, una vez que estos han sido utilizados, ya sea hervidos, o simplemente rotos para preparar algún platos. Sin embargo, por tirarlas a la basura, se privan de muchos beneficios para la salud. Como es un hecho, y muchas personas no lo saben, las cascaras de huevo son probablemente la mejor fuente natural de calcio y es más fácil para el cuerpo para digerirlas y absorberlas. Las cascaras de huevo son, la fuente de calcio más sano y equilibrado, gracias a que contienen pequeñas cantidades de minerales. El calcio que se encuentra en la cáscara de los huevos, es el mismo calcio del que, los huesos y los dientes están hechos. El calcio no solo es necesario para la salud de los huesos, también es indispensable para los músculos y los nervios. Nutre tu cuerpo utilizando cascaras de huevo. Como se mencionó anteriormente, el polvo de las cascaras de huevo, se absorbe fácilmente y esto ha sido confirmado por varios estudios, realizados en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Además, reduce la presión arterial, disminuye los niveles de colesterol y por supuesto, que fortalece los huesos. Solo la mitad de una cucharada de cáscaras de huevos en polvo, proporciona alrededor del 90% de la ingesta diaria recomendada para un adulto, ya que contiene aproximadamente unos 1000 a 1500 miligramos de calcio. Forma sencilla para usar las cascaras huevos. En primer lugar, debemos hervir los huevos durante unos 10 minutos con el fin de eliminar las bacterias perjudiciales que éstas puedan contener. Deja que se enfríe. Aplástalos hasta obtener un polvo. Almacena el polvo en un frasco previamente esterilizado. Para utilizar este polvo como un suplemento de calcio natural, solo tienes que añadirlo en batidos o cereales. Te recomendamos consumir una cucharada diaria de este para cubrir las necesidades básicas de calcio que requiere tu cuerpo. Este remedio es sumamente beneficioso para las mujeres pues les ayuda a prevenir la osteoporosis y mantener sus huesos fuertes, incluso cuando tienen la menopausia, que es cuando empiezan a perder calcio en sus huesos. Muchas gracias por ver el video. Si fue de tu agrado, no olvides suscribirte y compartirlo en tus redes sociales para que tus amigos se enteren de estos grandes beneficios. Quisios.